Ok, ya son las 10 de la mañana, no se se puede decir, de la tarde, los muchachos fueron a comprar el desayuno, he visto cosas extrañas la noche anterior, de que llego esa muñeca, y quiero que esto de video lo subiré a Cenasi. Y bueno, Epa Alfonso, que fue lo que tu me dijiste ese hijo Pablo? No mira que, ese día Cristiano me dije por mi hijo, es la que, me lloró. Y... me llamó a Pablo, y que... la pisa cosa rara, no nada ese día, sino que he experimentado distintas situaciones, ¿me entiendes? Bueno, joder, estoy alucinando. comprando el desayuno supuestamente llegamos no sé es un momento de empezar a ver solo con el foro ya va ya dejen de trollearme no 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 en serio dejen de trollear Juan Pablo por Dios apaga el flash lo que pasa era que no se veía no 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 yo tenía la cámara en la cámara y si me la dio me la entregó él la entregó ayer apaga el flash apaga la batería ay Dios pero es que se supone que que te pasa no 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 es verdad o es mentira en serio o sea Pablo yo tenía la cámara en la mano me estaba grabando y esto es el forro de la cámara que tengo en la mano este es el forro Juan Pablo me están trolleando o no no te estoy trolleando te estoy hablando en serio recuerden que mañana en Halloween tenemos que editar rápido porque tenemos que subir si aunque dejen la inmadureza y va chau te estoy hablando en serio palabra de las que los oyes de hecho quieres tocar un tema con ustedes en la mano venga está adaptándolo como un psicópata le voy a llamar a un psicólogo no más pronto posible que le pasa ya ya yo me encaro ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es una pinche muñeca es una muñeca una pinche muñeca EFA reacciona no pasa no pasa nada Chamo es una pinche muñeca esto mira 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 esto es una pinche muñeca ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? eso no es normal ¿qué? eso no es normal ¿qué pasa? no te pierdas ¿qué? ¿qué tu piensas muñeca? ¿ah? ¿o para? bueno ¿qué te pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es? ¿el mundo rojo? ¿qué pasa? es algo ¿qué pasa? no lo veo real ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿despas? 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 no sé si por política son unos novios, le parece un muñeques de raro espera, espera, es mejor vamos a quedar tranquilo hasta que llegue el psicólogo pero no queremos ver si es que es verdad que esta mujer no no, no se lo recomienda por favor mirate, mirate mejor que lo dominen los suscriptores o algo, no es mía tuya no lo odiaba es mía mi abuelo me la tomo a mi mi abuelo me la tomo pero que raro tu mismo lo sabes que es este tu mismo lo sabes te hagas la idiotecia y te traes que no se donde tocan abuelo ella dice que me ama así que te hagas un algo material no hay lo que son de ellos, no hay un petróleo ella me ama y dijo que quiere conocer si sabes que dame, yo me la llevo toma la cámara agarra, agarra, agarra agarra, agarra agarra no mira epa, epa epa, ¿qué te pasa? 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 no 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 dime qué te pasa no 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 una muñeca una simple muñeca que la muñeca que la misma me sicko me yes oke ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viejo! ¡Fonso! ¡Está dormido! ¿Quería ayudar? Dejaré la cámara aquí pero no aportaré ¡Suscríbete!